Toma asiento por favor, cruza las piernas, rodillas arriba y los brazos extendidos Permíteme ajustarte el ángulo con un poco de la cámara, gracias No te olvides abrir las piernas amplio al final, ok? Recuerda lo que ve en tus ojos, graba la cámara, entonces para que muevas el ángulo hacia los lados, ok? No frena este, no verdad, hoy los frenos no funcionan No frena este, no funciona el freno ya We fixed everything with you We fixed everything with you We fixed everything with you That's not that tape That's electrical tape That's not that tape We fixed everything with you That's not that tape That's apparently not a tilt La relación es amorosa la reglamos con él también Oh yeah, a la stake Yeah, so on there Oh yeah I did Andrew Andro Yeah, that's the stuff No, boy Gracias.